6 con 5 de la mañana, levántese con una sonrisa, con buena actitud. Uy, ya hay movimiento a esta hora en Cochabamba, así después del feriado largo. ¿No es así, Tatiana Miranda? Buenos días. Movimiento total a esta hora y así comienza este lunes, Bania. Estamos en la avenida Yacucho, justo fuera de la terminal de buses. Y quiero mostrarte cuál es el movimiento, ya desde muy temprano, porque luego de un feriado largo, la población comienza a trasladarse de un lugar a otro. Ustedes ver cómo salen incluso desde la terminal de buses. Ya la población se está trasladando a esta hora. Hace un poquito de frío, te diré, estamos a 13 grados. Pero eso no impide que la población salga muy temprano a trabajar. Y voy a también preguntar a algunas personas que están por acá circulando. Señor, ¿cómo está hoy en día? ¿Desde dónde está llegando? Desde La Paz, indica. Bueno, algunos se están llegando desde el oriente, otros desde el occidente, carreteras expeditas. Pero sí, quiero mostrarte cómo la gente madruga, muy temprano, con la buena onda, como se podría decir, porque hay que comenzar con el pie derecho en esta jornada. Bastante movimiento en Cochabamba y este es el panorama desde la avenida Ayacucho, terminal de buses. Sí, y se ve que muchas personas están llegando, ¿no? Llegan en la madrugada hasta Cochabamba para, bueno, retomar sus actividades, volver al trabajo y demás. Ahí está Cochabamba, hoy, 1 de abril, así inicia esta semana. Gracias, Tati. A ver, vamos a hablar de política. El Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado, hay repercusiones. ¿Qué es lo que sucede con el movimiento al socialismo? En los últimos días hubo mucha noticia en torno a esta fuerza política. En medio del anuncio de reunión de emergencia a raíz de la combinatoria del Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales decidió someterse a elecciones primarias frente al presidente Luis Arce, con tal de preservar la unidad del movimiento al socialismo. Morales aclaró que el estatuto del MAS define al menos dos meses de anticipación para la convocatoria a un congreso ordinario. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral fijó un plazo de 25 días para ese encuentro. Los plazos corren. El MAS está expuesto a sanciones que incluso pueden llegar a la anulación de su sigla. Imaginen aquello. Y los representantes de las diferentes organizaciones sociales también han dado su punto de vista, han dado su opinión en torno a lo que sucede dentro del movimiento al socialismo. Los líderes de estas organizaciones sociales afirman que no permitirán la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones presidenciales 2025. El ejecutivo del Consejo Nacional de Aellus y Marcas del Collasuyo, Ramiro Cucho, aseveró. Somos dueños del movimiento al socialismo. En la misma línea, Faustino Flores, ejecutivo de vista de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, expresó, vamos a estar en las calles para defender el gobierno de 14 años. Vamos a ganar las elecciones 2025-2030. Tenemos que cuidar al comandante Evo Morales, es lo que indicaba. Además, nos toca salvar la patria, aseveraba el representante sindical. Y también salió a la luz pública uno de los fundadores del movimiento al socialismo, que es lo que dijo Román Loaiza, el exsecretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y fundador del MAS, Román Loaiza, reapareció y descargó toda su artillería contra Evo Morales y afirmó que el encuentro en Yapacaní fue de puro yuncus y chitacos. Dijo que el oportunista y traidor al movimiento del MAS IPSP es Evo Morales porque no respetó a los fundadores. Afirmó que por no ser yuncu, no ha tenido cargos en los 14 años de gobierno de Evo Morales. Anunció también que en su calidad de dirigente fundador trabaja para que desde el 1 al 5 de mayo se realice un congreso de la unidad del sector campesino. Dijo que nunca retrocederá en su propósito de preparar al MAS para las elecciones 20-25, pero sin Evo Morales, porque está fuera de estatutos. Atención, hablemos ahora de Edgar Villegas, ingeniero de sistemas. ¿Qué pasó con él en el 2019? Seguramente usted lo recuerda. Él alertó de un presunto fraude electoral en esas elecciones. Ahora otra vez su nombre sale a la palestra. ¿Y esto por qué? Porque ha sido imputado, así es, imputado. La justicia ha determinado emitir cargos en su contra. Edgar Villegas, ingeniero de sistemas, imputado por parte de la Fiscalía por el supuesto delito de instigación pública a delinquir por su papel en los hechos del 2019. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, cuestionó que Villegas sea imputado por alentar el fraude, o alertar en todo caso el fraude electoral, en el 2019. Aseguró que el profesional es usado como sacrificio humano para que Luis Arce se amiste con Evo Morales. Pero a propósito de este tema, claro que ha generado repercusiones entre los políticos. Escuche lo que dicen. Parte de una persecución política y una señal que quiere dar el gobierno que no van a permitir, en este caso, en teoría, ningún tipo de estudio o cuestionamiento a lo que podría ser la elección que de por sí ya está cuestionada para el 2025. Nosotros podemos indicar que la justicia está cumpliendo lo que es el proceso correspondiente. O sea, no se puede indicar si a una persona lo está haciendo una investigación o un proceso. No se puede decir que todo es político, sino aquí también tiene que haber el proceso correspondiente y el esclarecimiento de toda esa situación que se ha llevado el 2019. Todo nuestro apoyo al ingeniero Villegas, porque no solamente gracias a él y a su investigación en ese momento hemos podido determinar el fraude, sino que su investigación también está basada en hechos reales y científicos y además tiene el apoyo de lo que ha sido el informe de la OEA. Lo que están buscando es utilizarlo como carne de cañón para empezar a amedrentar a los bolivianos, porque ya se viene la elección del 2025. 6 con 12, vamos con nuestras unidades móviles para ver qué es lo que está sucediendo en La Paz. Optalmológico, por ejemplo, en este instituto. Hay largas filas a esta hora. Estamos con John Guzmán. Hola, John. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, amigos, en todo el país. Primero de abril, inicio de mes, antes de ir con las unidades móviles. Por supuesto, hay muchas cosas que recordar. Y hoy son 479 años de fundación y descubrimiento del Cero Rico de Potosí. Así que, felicidades a esa tierra, bendiciones, y por supuesto, así arrancamos también nuestro primero de abril, mandando felicitaciones a Potosí. Lo que tú decías, el tema del oftalmológico, pues definitivamente las filas no son exentas en este lugar, en este sector donde la gente viene a buscar fichas, la gente viene a cumplir con lo programado para su atención médica. Acá hay gente de la tercera edad que ha venido y que está durante varias horas acá esperando la atención. Buen día. ¿Cuántas horas está acá? ¿A qué hora ha venido? Bueno, no, cuatro y media estaba. Cuatro y media de la mañana. O sea, ¿tiene ficha programada? Programada. Tengo programada. Hay mucha gente que está por este sector que también tiene que ser atendida hoy, ¿no? Sí, mire, estamos esperando. Pues ya, y esto se abre a las seis y media, siete. ¿A esa hora comienza la atención? La atención para que nos den ficha. Para que les den ficha, pero ya programada. Ya programada. Muy bien, pero ese es un sector de las filas, te comento, Bania, porque por este otro sector hay gente que viene a buscar ficha para que se les pueda programar y que puedan ser atendidos. Señora, buen día. Usted también desde muy tempranito. Sí, desde anoche. ¿Desde anoche? Sí, no sé. ¿Ustedes se han pernoctado acá? Sí. ¿Dormido acá? Sí. Bueno, se están buscando también atención. Transferencias. Transferencias. Sí, ¿desde qué hospital viene? Del Centro de Salud de Alto Lima, de Los Andes. Bueno, ¿y cuántos días se está buscando para que se conteste? No, recién anoche hemos venido porque siempre se duerme. ¿La transferencia desde cuándo? El día jueves, el miércoles nos ha dado, porque, como a martes, porque era feriado también, quizás no iba a haber atención como jueves, también hasta mediodía iban a trabajar por eso. Bueno, o sea, casi una semana. Sí. Va a poder crecer hoy, tal vez consigue esa transferencia. No, ya le han transferido de allí a acá. O sea, acá va a tratar de conseguir esa transferencia, una semana. Sí. Muy bien. Ahí está. Este es el panorama en el oftalmológico, Bania, pero no solamente es eso, porque allá en el fondo te voy a mostrar que está el hospital del Tórax y el panorama no es distinto, solamente que ellos pueden estar bajo techo y están aguardando también poder conseguir atención médica, que es otra cantidad de gente que también es la que tiene necesidad de ser atendidos por el sector salud. Claro, son especialidades, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando quieres ir a una atención general, por ejemplo, un médico general. Las filas son el pan de cada día, lamentablemente, en La Paz y también a nivel nacional. Y para el Instituto Oftalmológico, por lo menos tiene que hacer fila 24 horas para obtener una ficha. Imagínense, ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, necesitan una cirugía, un tratamiento, pero ya se complica la situación y uno tiene que acceder, bueno, a una instancia privada, pagar definitivamente. Gracias, John, por la información. Ahí estamos mostrándolo en pantalla dividida, lo que sucede en el Instituto Oftalmológico en La Paz, pero también lo que pasa en la ciudad del Alto. Víctor Hugo Rojas, estás en La Ceja, ¿no? ¿Cómo estás, Vania? Sí, despertamos acá en La Ceja, debajo de lo que es el puente de la autopista o el desvío hacia Río Seco, como se lo conoce a este popular y concurrido punto. Es el más cercano al peaje de la autopista. Y lo que estamos viendo es que despertamos con niebla. Estamos en la ciudad del Alto, no es Londres, no es otro lugar donde se tiene niebla a esta hora de la mañana. Y bueno, esto es clara muestra de que estamos ya nosotros en lo que es el otoño. Astronómicamente, sí, astronómicamente, estamos ya en el calendario que marca lo que es las bajas temperaturas. Estamos iniciando con esto, entonces ya hay que cuidar el abrigo, tener una bufanda nuestra de más. Se van a ir alejando las lluvias, que ya no ha estado lloviendo, pero sí, las temperaturas van bajando. En este momento 6 grados centígrados en La Ceja del Alto, pero la sensación térmica manda a 4 grados. Esto precisamente por la niebla que está enmarcándose acá en el centro de la ciudad del Alto, en el corazón. Así que esto también se va a replicar en diferentes puntos del país. Pero hoy, en primero de mes, despertando en La Ceja del Alto. Bien, mire, ya son las 6 con 16 minutos, pero parece de noche todavía, ¿no? Esto por lo que está nublado, por lo que está haciendo frío. Es decir, Víctor Hugo, nada más como apunte, lo que nos quieres decir es que a partir de esta jornada va a empezar el frío o las temperaturas van a bajar. Bueno, ya empezó. Ah, ya empezó. El pasado 23 de marzo es que se marca, el 21 de marzo más bien. Hay que recordarlo por el 21 de septiembre, por el 21 de junio, que el 21 de junio va a ser invierno. Entonces, el equinoccio de otoño ha sido el 21 de marzo y ya empieza con esto el cambio de temperatura. Estamos en otoño prácticamente tres meses. Bien. Hasta el 21 de junio, que va a ser el solsticio de invierno, donde nos va a marcar ya el inicio del invierno. Entonces, hay que recordarlo un poquito con esta cifra. Bueno. Ya va a ser frío, bajan las temperaturas y los arbolitos también van a ir soltando sus hojas. Pareces del cenami, ¿no, Víctor Hugo? Bien informado de todo lo que va a pasar en estos días. Excelente, excelente el dato que nos has brindado. Mire, en pleno puente, en plena pasarela, prácticamente uno puede desayunar. Algo delicioso. Es un gustito aparte que uno se puede dar en la ciudad del Alto, en La Ceja. Gracias, Víctor Hugo Rojas. Hay más. Vamos a saludar vía suma al diputado de Comunidad Ciudadana, Pablo Arizaga, para tocar algunos temas que están siendo noticia, más allá, por supuesto, de las elecciones judiciales y este cronograma que se viene realizando. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo Serrano lo saluda. Empezamos la etapa de revisión y con esto estaríamos culminando ya cualquier posibilidad para una habilitación o una confirmación de inhabilitación, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días, Gerardo. Quiero saludarte a la distancia. Evidentemente ya estamos concluyendo esta primera fase administrativa, donde prácticamente vamos a ver la cantidad de habilitados e inhabilitados que tenemos en este proceso de elecciones judiciales. Y es muy interesante porque creo que como nunca se ha podido tener un espacio muy amplio para que los postulantes puedan perseguir su habilitación o en su defecto los ciudadanos hayan podido hacer valer algún documento o alguna información que inhabilite a quienes circunstancialmente puedan habilitados. Entonces es un proceso administrativo que concluirá esta semana. Nosotros ya mañana empezamos a revisar los papeles referentes a los que son los recursos de revisión que han sido presentados en el trabajo que ha hecho la Comisión de Justicia Plural, ¿no? Y lo mismo pasará en el caso de la Comisión de Justicia, que revisará el trabajo que hemos hecho nosotros en la Comisión de Constitución. Pero lo importante es que vamos a tener una transparencia total para que no se diga que ha habido alguna precisión personal de algún legislador o de la misma comisión al valorar los expedientes de cada uno de los postulantes que ha habilitado. Bien, a ver, una primera etapa de presentación de documentos, revisión, inhabilitaciones, impugnaciones y en esta revisión es una especie de momento para que el candidato pueda apelar esa inhabilitación. ¿Con cuántos candidatos inhabilitados o habilitados, en todo caso, estamos ingresando a esta etapa, diputado, a esta etapa final? Bueno, según los números que hemos tenido, Gerardo, de frente a la Comisión de Constitución y, bueno, lo propio de la Comisión Mixta de Justicia, el porcentaje en total que ronda es son el 40% que se tiene de los postulantes, ¿no? Muchos decían que era un porcentaje inferior, pero evidentemente de eso se trata un proceso de preselección. Si no, para eso no tuviera sentido el de poder realizar este examen exhaustivo de los documentos y antecedentes que puedan dar pauta de quiénes son los profesionales más aptos que van a poder impulsar esta competencia profesional. Se le va a dar este porcentaje de 40% todavía no es definitivo, por eso es que nosotros desde un principio lo hemos señalado, que hasta que no tengamos concluido esta etapa administrativa, sería insulso, es decir, esta es la cantidad oficial de habilitados e inhabilitados, o este es el riesgo, o este es el problema que se tiene en el proceso de elecciones judiciales, ¿no? Nosotros somos más bien más responsables, somos cautos, tenemos un porcentaje provisional, Gerardo, pero esa no es una prueba idónea o suficiente para poder confirmar la cantidad que se tiene en este proceso. Bien, perfecto. Después de esta etapa vamos a conocer exactamente cuántos candidatos entran en carrera y bueno, estaremos también atentos a las posibles solicitudes de amparo constitucional de algunos que sigan pensando que se han vulnerado sus derechos en torno a este proceso. Antes de despedirlo, diputado, hay un tema también que ha generado mucha repercusión el fin de semana. La diputación al ingeniero Edgar Villegas por los hechos, por los sucesos del 2019, ¿cuál es la opinión que le merece aquello? Mira, Gerardo, no es extraño que en la aplicatura boliviana tengas fiscales que siempre han colocado como una especie de bomba de ensayo el tiempo de la investigación. Mira, es para una cuestión a entender en el campo jurídico, ¿cómo es posible que desde el 2019 hasta el 2024, porque esos años que han transcurrido desde esos hechos, Gerardo, y es realmente más jurídico, más político, ¿cómo es posible que el fiscal explique que se tardó más de seis meses en una investigación que debería haber arrojado resultados si es que hubieran tenido todos los elementos suficientes para poder imputar a una persona? Definitivamente, esto es lo que muestra Gerardo, la forzada ejecución y aplicación que quieren hacer de la ley, porque no les cae ni el señor Villegas, no hay gente, porque le están haciendo caso al que está aquí en Sucre, al cabeza del Ministerio Público, que en este caso es el fiscal general. Se maneja así, lamentablemente, la juridicatura boliviana, y lo único que podemos decir es darle fuerzas y ánimos al ingeniero Villegas, quien ha cumplido un trabajo estrictamente técnico más allá de su presencia jurídica, porque él no está ocupando ningún espacio político en este momento, pero que todo tiene su tiempo. El fiscal general este año cumple mandato, Gerardo, así que tiene que empezar pensando él, como toda esa gente que ha venido operando, jugando tanto con el gobierno de Áñez, con el gobierno de Arce, o en su momento que está apoyando al gobierno de Evo Morales, que todo tiene fecha de vencimiento, y ojalá que cuando llegue el momento que tengan que rendir cuentas ellos, ojalá que realmente no actúen como verdugos, como ellos lo están haciendo, con gente inocente como es el señor Villegas. Es claro, cuando fue posterado, nadie puede ocultar la verdad, y lo que ha pasado con el ingeniero Villegas, que es un abuso, después de tantos años expulsada de que se se ha explicado una instrucción, es algo que realmente no se entiende, Gerardo. Y vamos a seguir analizando y escuchando las repercusiones a lo largo de estos días. Diputado, muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Gracias a ti, Gerardo, un abrazo de verdad. Hasta otra oportunidad. 6.35 de la mañana, de inmediato, con nuestra unidad móvil. Información de último momento en la terminal metropolitana. ¿Qué es lo que sucede, por favor, Víctor Hugo Rojas, cuando nos anuncia de que ha habido enfrentamientos incluso en este lugar? Bueno, ha habido una suerte de conflicto en el lugar, siendo que hay personal municipal que lo que está procediendo es a cerrar esta vía que está frente a la terminal metropolitana. Esto debido a que se está denunciando y se tiene que cumplirse, dice la ley municipal 731. Y maquinaria ha llegado trayendo estas barras de seguridad para cerrar así la vía ante la vista de lo que son los transportistas del sindicato 3 de mayo. Pero a quien tengo acá es al secretario de Transporte y Vialidad de la Ciudad del Alto. Muy buenos días. Infórmenos, ¿a qué se debe este cierre de esta vía? ¿Hay tarjeta de operaciones de esta empresa, de este sindicato de transporte? ¿Cómo están las cosas? No, absolutamente nadie tiene el servicio interdepartamental, lo cual son operadores de manera ilegal. Pero la terminal ha reportado una pérdida económica casi alrededor de dos millones. Uno, no garantizamos por este sector, los niños no están saliendo sin autorización. El tema de pasaje, el tema de extranjeros que circulan a otros departamentos de estos puntos. Nosotros como municipio estamos dando cumplimiento nomás que tienen que ser regulados. Entonces, no es que estamos interfiriendo el derecho al trabajo, como ellos mencionan. Ahora, están cerrando la vía. ¿Esto dará garantías, dará control del traslado de niños? ¿La tarjeta de operaciones, al no contar cerrar esta vía, también lo permite? Tenemos semejante infraestructura. No debían operar. Como en nuestros departamentos se opera del terminal interdepartamental. Y no así de unas, de las calles o adyacentes salir de las, dando inseguridad ciudadana. Ahora, ¿ellos podrían ingresar, deberían ingresar a la terminal metropolitana? Eso ya estoy con el administrador terminal. Nosotros como movilidad urbana, todo lo que se, todo lo que se regula, lo que es fuera de la terminal metropolitana. ¿No deberían estar aquí entonces? No deberían estar, ninguno, y de la misma manera que Rompemuel, le van a levantar y se va a cerrar igual de la arriba igual. De la misma manera otros operadores, de la misma manera se va a poner y en la altura de la rotonda igual los New Jersey. Ahí está, es parte del informe de lo que es el municipio. Pero vamos a buscar hablar también con los del sindicato. Si hay algún representante, por favor, veo a varios de ellos, de la cooperativa de transporte. ¿Quién me puede colaborar, por favor? Señor Buendía, usted quería hablar con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con la estatura, pese a que no existe una tarjeta de operaciones? Primeramente, buenos días, señores de la prensa. A ver, nosotros, ya le hemos mostrado al don Reinaldo Cusi, que hace rato ha hablado nosotros legalmente. Ahí está nuestra tarjeta de operaciones. Ahí está nuestra tarjeta de operación. Tenemos toda la documentación de la administración del viceministerio de transporte, que estamos regulados por una ley 356. Ya estamos regulados en eso. Y tenemos, ya les ha mostrado a ese dirigente, que es el Reinaldo Cusi. Ya le hemos mostrado toda la documentación que nosotros somos legalmente. Por eso es que nosotros peleamos en este lugar. Pero ellos no entienden que nosotros somos ilegales, nos dicen. También este terminal tampoco está autorizado por el ATT. Y con ese documento, digamos que nosotros tenemos una notificación del ATT, porque nosotros tenemos esa ley donde nosotros podemos caminar a todo lado. Ya, porque él, como alcaldía, él debía estar organizando todo a nivel municipal. No debía meterse a departamental, ¿no es cierto? Porque estás viendo, en las calles están todas las huaches, todos los agujeros. En las calles están allá los trameajes de todos los sindicatos. Y ellos no dicen eso nada. Pero nosotros somos legalmente. Tenemos documentos y nos vienen a molestar a nosotros. ¿Por qué no ingresar a la terminal metropolitana? Porque el ATT no nos permite. Por eso es que nosotros no queremos sobresalir del marco que tenemos nosotros. No van a poder ingresar a la avenida La Islao Cabrera, van a tener que buscar a 10.000. Pero, mira, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, nuestra documentación jurídicamente, dónde lo vamos a darle ese notch. Con estas cosas que nos están engrampando, con nos están bloqueando la calle y todo, nosotros vamos a exigir nuestro amparo constitucional. Le agradecemos, ahí está, les hemos brindado la palabra también a los de la cooperativa de transporte, Bania. La realidad es que se han cerrado estas vías. Y que creo que hay una instancia mayor que también debería trabajar en conjunto con la terminal metropolitana. Te escucho, Bania. Víctor Hugo, ahora para que la gente pueda transitar en este lugar, ¿qué vías están cerradas? ¿Hay rutas alternas? ¿O no va a perjudicar, por favor? Ok, es solamente esta vía que conecta con la avenida La Islao Cabrera, que es la avenida que va prácticamente a VH, es la carretera a VH. Se ha cerrado esta calle acá, es una de las calles que se ha cerrado, que precisamente es donde los vehículos de Transur 3 de mayo paran acá esta cooperativa de transporte. Y que nos mostraban, tienen esta tarjeta de operaciones, pero lo que ya no van a poder hacer es ingresar inmediatamente a la vía para iniciar su viaje. Van a tener que buscar alguna ruta alterna. Y bueno, esto no solamente le cierra el paso a los transportistas, sino también a cualquier vehículo que pueda y quiera circular por esta calle. Ahí está la gran presencia de Guardia Municipal, policía también está presente. Vemos a personal de la terminal metropolitana, como también de la Secretaría de Transporte y Vialidad. Afortunadamente no se llegó a un enfrentamiento, diremos así. Esperemos, ejecuten pues sus acciones las autoridades. Lo decían bien, la ATT, la terminal metropolitana, la Secretaría de Transporte y los transportistas también. Si usted recién se conecta con el día a tu día, atención, ha habido tensión en la terminal metropolitana, hay un ordenamiento, se están haciendo los controles justamente en esta urbe por parte de los encargados en la ciudad del Alto, pero los transportistas protestan porque ellos señalan que tienen su tarjeta de operaciones. Veremos qué es lo que sucede. Hay más. Bien, y atención, a propósito, vamos a hablar acerca de los operativos que ha realizado el Viceministerio de Defensa de Usuarios y Consumidores con relación a la carne de pescado. Vea, por favor. Por ejemplo, se han comisado como 1.500 kilos de pescado. Intervenidos por el Senasac, por la aduana, por la Intendencia Municipal, en Santa Cruz, en La Paz, en El Alto, se han encontrado pescados que entraron por contrabando y otros pescados en mal estado. Por lo tanto, de acuerdo a la norma, esos productos deben ser destruidos, sacados del mercado, para evitar de que se pueda afectar a los consumidores. Casi como regla general, que lamentablemente en algunos mercados, especialmente mercados populares, las caseras siguen utilizando la romana, siguen utilizando la balanza pata de gallo. Esas tres medidas de peso, por leyes municipales y por un decreto supremo de este año, ya deberían salir del mercado e incorporar las balanzas electrónicas, para que el peso sea justo y el precio sea correcto. Y hablamos de otros operativos, pero de otro tipo en el mercado lanza. ¿De qué se trata John Guzmán? Ahí estamos viendo a gente que está aprendido o arrestada, en este caso, algunos objetos. Adelante, por favor, con todos los detalles. Cuchillos, tijeras, cortaúñas, incluso consumidores de diferentes estupefacientes, celulares, no sabemos si es de su propiedad o son robados. Nos va a explicar el coronel Cortés, comandante departamental de la policía. 23 personas arrestadas, 10 extranjeros, coronel. Efectivamente, el comando departamental de policías, dando cumplimiento a la orden de alteraciones de Semana Santa, tomando en cuenta que son instrucciones del comando general y del ministerio de gobierno, hemos desplegado personal de servicio en diferentes terminales de buses y también lugares donde se constituyen los pasajeros para abordar los vehículos a su destino, a su domicilio. Es por esa razón que acá en la San Francisco, cerca del mercado lanza, hemos detectado la presencia de 10 personas extranjeras portando estos elementos, armas punzocortantes, tijeras, cuchillos, las cuales han tratado de deshacerse en el momento de la intervención policial. Tenemos teléfonos celulares que estaban en las partes íntimas de estas personas, ocultos, no les corresponden, billeteras, cédulas de identidad, que no son bolivianas, las cédulas de identidad, ellos son extranjeros. Así como también este otro grupo de personas que ha sido detectado por inmediaciones de la luz de Mendoza, también Plaza de San Francisco, Mariscal Santa Cruz, con estos elementos como pipas, armas punzocortantes, elementos constrictores, para realizar robo de celulares. Y un tercer grupo que estaba en mediaciones de la terminal Minaza, realizando acciones preparatorias para cometer delitos, tomando en cuenta que en la madrugada llega bastante pasajero de la zona del norte de La Paz. Coronel, ¿todas estas personas que están acá, de algún modo, tienen antecedentes policiales? Sí, al menos tres tienen antecedentes penales de los nacionales, de los extranjeros no tenemos nada, pero sí estaban en una actitud totalmente delincuencial, ocultando sus evidencias. Es más, tres de ellos o cuatro han intentado evadir el control de la policía boliviana, escapando unas cinco cuadras. Situación que la reacción policial ha determinado que nuevamente se nos vuelva a recapturar. Perfecto, Gerardo, tú puedes observar. De estas 23 personas, 10 son extranjeros, 6 son venezolanos, 4 son colombianos, y entre todas estas personas hay mujeres también, que por supuesto están siendo objeto de investigación, como lo ha dicho el comandante departamental de la policía, todas tienen por lo menos antecedentes policiales y otras antecedentes ya penales. Van a ser conducidas hasta las dependencias policiales para iniciar precisamente la investigación y ser denunciadas y pasadas ante el Ministerio Público, porque están portando todo este tipo de elementos, incluso bebidas alcohólicas, ya consumiendo para delinquir en ese estado. Claro, y veíamos precisamente a algunas de las personas que están ahí contra la pared con actitudes que podrían ser producto de los estupefacientes, el consumo de bebidas alcohólicas, había un hombre de rojo que estaba golpeando la pared con los puños, bueno, un importante operativo que realiza la policía en inmediaciones del mercado Lanza, nos daba el informe completo el comandante departamental de la policía, lo que ha significado también el operativo en otros sectores de la ciudad. Ahí estamos viendo a todas las personas arrestadas tras este operativo policial. Ahí están los sujetos que están reflejando los modales que casi, casi ni llegan a tener. Hasta otro momento, John Guzmán, hasta otro momento. Amigos, estamos a un mes exactamente del primero de mayo, día del trabajo. La Central Obrera Boliviana ya ha presentado su pliego peditorio al gobierno y a partir de esta semana se van a volver a retomar las mesas de trabajo con la Central Obrera y el gobierno como protagonistas. Esto para analizar el incremento salarial y otras demandas. A inicios de marzo, el gobierno nacional y la ACOP instalaron mesas técnicas de trabajo para tratar proyectos normativos de defensa de los trabajadores del país en el marco del pliego peditorio presentado. La ministra de Trabajo, Verónica Navia, adelantó que la comisión ya está en el cierre del trabajo y explicó que se trata de cubrir todas las demandas de los trabajadores. Entre ellas, está la estabilidad laboral. ¿Sabe cuánto cuesta el Rolex que se compró la presidenta del Perú, Dina Boluarte? 20 mil dólares, nada más. Y es uno de los que presuntamente ella habría adquirido desde que ha asumido el mandato de la presidencia del vecino país. Por lo que ha sido acusada por el Ministerio Público de ese país y ha allanado su vivienda. Ella salió a defenderse y dijo esto. Reaccionó al allanamiento. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré. Ella dice que brindó todas las facilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación. Esta mujer presidente no está detrás de lobbies o negociados. Y quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó el allanamiento de la Fiscalía a su vivienda y despacho presidencial y denunció un ataque y acoso sistemático en medio de las investigaciones que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. Boluarte, quien está en el centro de un escándalo por unos relojes Rolex que no habría declarado como parte de su patrimonio. Por esta razón, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar a raíz de las revelaciones sobre las joyas hechas por la prensa. Irrespetuosa de la autonomía de las instituciones, estaré asistiendo cuanto antes ante la Fiscalía esclarecer el hecho sobre los relojes. En caso de que la Fiscalía la acuse por enriquecimiento ilícito, Boluarte sólo respondería en un eventual juicio después de julio del 2026 cuando termine su mandato según fija la Constitución. No al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones. El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia o destitución de Boluarte desde el Congreso alegando, escuche bien, incapacidad moral. Amigos, vamos a saludar al diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jauregui, para seguir analizando y hablando de esta etapa que iniciamos precisamente de revisiones en la preselección de candidatos a elecciones judiciales. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Gerardo los saluda. Hoy iniciamos esta nueva etapa, la última, para tener ya una cifra exacta de los candidatos habilitados. Buenos días. ¿Cómo está, Gerardo? Muy buenos días. Por intermedio de su medio de comunicación, muy buenos días a los gentiles televidentes. Es como usted señala, el día de hoy concluye el plazo para la presentación del recurso de revisión. Un nuevo recurso que se ha incorporado a partir de la ley 1549, porque en realidad, a partir del proceso de la gestión 2011-2117 de renovación de estas altas autoridades de la Administración de Justicia, simplemente en aquellas oportunidades se contemplaba el recurso de impugnación. Siendo que existe la sentencia constitucional 060 de la gestión 2023, en donde más allá de señalar la necesidad de que se tomen decisiones en todas las fases del proceso de preselección por dos tesis de los miembros presentes, no solamente en el pleno, sino también en las comisiones, también se incorpora un otro elemento, un nuevo requerimiento, que es garantizar la doble instancia dentro de los procesos de reclamo cuando se toman decisiones en las comisiones mixtas con relación a la participación de uno u otro postulante. Y es en este sentido que, a partir de la ley 1549, se incorpora el recurso de revisión. La impugnación concluimos la semana pasada, el día jueves, a primeras horas del día jueves, en la madrugada, e inmediatamente se procedió a notificar a los postulantes sobre la decisión que se había tomado con relación al recurso de impugnación y se computan a partir del día jueves cinco días calendario hasta el día de hoy, lunes, los cinco días, para que a partir del día martes se inicie la revisión o la resolución de los recursos de revisión que fueron interpuestos por los postulantes que estuviesen en desacuerdo con la decisión que se ha tomado. Esta labor se va a desarrollar por el plazo de cinco días. Una vez concluida esta labor de resolución de los recursos de revisión, se procede a publicar una nómina de los postulantes a efectos de que el pueblo boliviano conozca qué postulantes van a transitar a la siguiente fase, que es el de evaluar las hojas de vida, los antecedentes en función de los méritos académicos y profesionales que se tenga para asignarles una puntuación. Concluida esta labor, se inicia el proceso de evaluación oral. Bien, entonces la próxima semana ya estaríamos conociendo esta lista final, por lo menos en esta etapa de preselección, de los candidatos. ¿Cuántos candidatos aproximadamente, por lo que se ha ido revisando, inhabilitando y viendo precisamente se pretende tener en esta lista final, diputado? Un aproximado, obviamente hay que esperar esta semana de revisión. Bueno, hay que hacer distinciones. Son cuatro escenarios. El escenario Consejo de la Magistratura. Entiendo que no tiene mayores complicaciones porque se garantiza la presencia equilibrada entre varones y mujeres. El escenario Tribunal Agroambiental, de la misma manera, no tiene mayores complicaciones porque existe la suficiente cantidad de varones y damas abogadas que estén postulando a este Tribunal Agroambiental. El escenario Tribunal Supremo de Justicia, siendo que es un escenario en donde se eligen representantes por departamento, tampoco está teniendo mayores complicaciones. Existe aún la presencia de damas abogadas y postulantes que se autoidentifican como indígenas originarios. Esto en previsión a las exigencias de la ley y de la Constitución que señala que debe existir una participación igualitaria entre varones y entre mujeres dentro de las listas que van a ser remitidas al Tribunal Supremo Electoral. El escenario Tribunal Constitucional existe aún algunas complicaciones en el sentido de que aún tenemos cuatro departamentos que no tienen presencia de damas abogadas o en realidad desde el momento en el cual iniciamos el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos comunes y específicos ya tuvimos aquella complicación que la hicimos notar. Esperamos que luego del cumplimiento de estos cinco días de resolución de los recursos de revisión pueda variar este escenario en el Tribunal Constitucional. Cuatro departamentos aún no tienen presencia de damas abogadas postulantes y cinco departamentos no tienen mayores complicaciones. Me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional. El resto de los escenarios, el agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia no tienen mayores complicaciones. Bien, perfecto. Bueno, para terminar, queremos también conocer su posición, su opinión, diputado, en torno a lo que hemos conocido estos días, la imputación al ingeniero Edgar Villegas después de los hechos ocurridos en 2019. Está generando diferentes tipos de repercusiones. Hay quienes dicen, por supuesto, que es una estrategia política del gobierno para beneficiarse en las próximas elecciones, para ganar popularidad y otros aspectos más. ¿Qué opina? Bueno, creo que cualquier tipo de actuado que se vaya a desarrollar está en virtud del cumplimiento de una serie de procedimientos y de una serie de elementos que fueron emergiendo luego de una investigación que se ha desarrollado. Con relación al caso que usted me está planteando en esta oportunidad, el suscrito tiene una serie de apreciaciones que obviamente van a permitir de acompañar todo este proceso investigativo que se está desarrollando. Creemos que en la gestión 2019 una serie de elementos se han ido generando que han ido desnaturalizando aquel proceso electoral e incluso hubieron actores políticos que tendrían en este momento que estar siendo objeto de investigación. En el caso del señor Carlos Mesa, por ejemplo, con la serie de apreciaciones prematuras que han tenido en aquella oportunidad y que han desencadenado en la quema de tribunales departamentales. Caso del departamento de Chiquisaca, caso del departamento de Oruro y otros departamentos en donde sin mayor información se ha procedido a la toma de tribunales departamentales que tienen que ser objeto de investigación. No se olvide usted que estas conductas, caso del señor Villegas, caso del señor Carlos Mesa, están tipificados y están sancionados dentro de nuestro Código Penal. Bien, gracias diputado por su opinión, por su análisis y por la información que nos ha brindado en torno al proceso de preselección de candidatos, será hasta otra oportunidad. Muy buenos días, le quedo agradecido. Que tengan buen día. Seis con cincuenta y siete y atención, porque los delincuentes no tienen miedo ni siquiera de ingresar al cementerio en la noche, porque le cuento que se llevaron veintidós mil bolivianos y de la administración de este Campo Santo. Pero ¿cómo ingresaron? ¿Cómo lograron llevarse esta plata? Ve a continuación. Han destruido todo lo que es el sistema de cámaras. Han ingresado por el techo, como usted ha podido ver. Han utilizado la moto, que es de la unidad, como escalera. Está la huella todavía ahí. Cerca de las siete de la mañana entró la funcionaria que llega a hacer su supervisión hoy domingo de Pascua y se encontró con esta ingrata noticia. He abierto la puerta y ahí he encontrado que todo estaba forzado. ¿Cómo he encontrado? ¿Qué se percató? Estaba un combo, una llave crece, los candados forzados, y me bajé a buscar a los guardias para que vengan a... porque me dio miedo entrar a la oficina. Nunca ha habido algún robo o algo aquí. Ahí subimos, entramos a inspeccionar con mi camarada y de ahí nada, o sea, todo está cesado, la parte de arriba que son depósitos. Está cesado, está intacto, solo lo único que se robaron fue el dinero y hurgaron alguno que otro documento. Los ladrones habrían ingresado por la pared de uno de los ambientes. Justamente mire, con un combo se presume han destruido el techo, hay una huella en la pared de una bota, han trepado y bueno, para salir habrían utilizado esta motocicleta. Mire, todavía se puede ver la huella de una bota, hay una marca blanca, una bota que usaron para treparse y volver a salir por el techo. Lo curioso en este caso es que había una laptop y había una tablet y el equipo de computación no ha sido tocado ni nada, pero sí han rebatido cajones. ¿Qué se han llevado? Se ha llevado el dinero, el dinero que teníamos guardado acá, que son de las garantías que dejan los contribuyentes para la construcción de mausoleos. ¿Cuánto era? Hemos calculado aproximadamente 22 mil bolivianos. Se presuma que él o los ladrones ingresaron por la parte posterior de la administración del cementerio general. Mire, para ingresar a las oficinas podrían haber subido por este sector y aprovecharon ese hueco que hay entre la calamina, el ladrillo, es el techo justamente del depósito, por ahí perforaron para ingresar a las oficinas. Tiene que ser alguien de acá, tiene que ser alguien de acá. Obviamente administrativo no, pero es alguien de acá porque han sabido por dónde entrar, cómo entrar. Claro, aprovecharon el feriado largo estos delincuentes, pero algo que también llama la atención es que cortaron el sistema de videovigilancia para no ser captados, ¿no? Eso igual es algo llamativo. Es alguien que ya conocía este lugar, dice la responsable justamente de este Campo Santo. Tatia, ¿hay alguna actualización en torno a la investigación? Sí, me encuentro con el secretario de Gobernabilidad en la alcaldía y por supuesto ellos preocupados por lo que ocurrió, más todavía en la condición en que se ha dado este robo. ¿Qué avance se tiene ya en la situación luego de haber conocido este robo? Bien, los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Climen el día de ayer han tomado sus exámenes de laboratorio correspondiente y el día de hoy en horas de la mañana se van a constituir nuevamente al cementerio para prestar las declaraciones del personal administrativo del cementerio porque tendríamos que saber quiénes tenían el acceso a esta información, es decir, quiénes conocían sobre el resguardo de estos 22 mil bolivianos, ¿cierto? Quienes conocían sobre el panel de seguridad que resguarda el tema del almacenamiento de las cámaras. Es un trabajo que lo va a realizar de manera específica la Policía Nacional. Nosotros hasta el día de hoy estamos a la espera de que la administradora del cementerio nos presente un informe pormenorizado precisamente para conocer sobre estos recursos y su origen. Saben que el dinero son de garantías de los usuarios. ¿Qué va a pasar con este dinero? ¿Por qué hay ya entonces reclamos de parte de los usuarios? No, los usuarios deben estar tranquilos, se va a proceder a la devolución correspondiente si es que fuese por concepto de garantías cuando concluyan los trabajos que están realizando el cementerio. De eso no tienen que preocuparse los usuarios. Hoy van a declarar, entonces van ya las personas que trabajan justamente en estas instalaciones, pero sí hay que recalcar que en caso de que este dinero sea de garantías se va a proceder a la devolución y la responsabilidad por supuesto sería por parte de la administradora. Pero también para tranquilidad, la atención en el cementerio hoy es totalmente normal, así que los trámites que se pueden realizar pueden dirigirse hasta las instalaciones sin ningún problema. Bien, gracias Tatiana. ¿Ves a motocicleta? Que sirvió como escalera para los delincuentes, sí. Treparon por este lugar hasta el techo falso donde hicieron un hueco para poder ingresar. Mire cómo han destrozado el sistema de videovigilancia para no ser captados y abrieron el lugar donde estaba justamente el dinero. Tal parece que son personas que saben, que conocen y no solamente ha actuado uno, ¿no? Es posible, decimos, porque todavía faltan las investigaciones. La pregunta es, ¿cómo van a identificar a los delincuentes si hábilmente han destrozado el sistema de videovigilancia? Bueno, veremos qué pasa con las investigaciones. Robaron en el cementerio de Cochabamba. Los delincuentes ingresaron por el techo, hicieron un hueco y se llevaron 22 mil bolivianos. ¿Dónde está Odalis? Ella tiene 28 años. Ha desaparecido cuando se dirigía, o se trasladó en todo caso con su novio hasta Yolosita, aprovechando este feriado. Tuvo una discusión con su pareja y ella se fue. Ahora, su novio está desesperado. Ha puesto la denuncia ante la FELSE para poder encontrarla. Pero es muy llamativo este caso, sí, sin duda, porque hasta el momento Odalis no da ninguna señal. Ella tiene, reiteramos, 28 años de edad. Si usted la ha visto, por favor, reporte inmediato a la policía. La mujer vestía una blusa floreada, corto jeans, zapatillas de color blanco y lentes de sol color rosado. Ayúdenos a encontrar a Odalis. Usted la está viendo en pantallas, por favor. Habría tenido un altercado y la mujer habría bajado del vehículo en este lugar, en la localidad de Yolosita, por inmediaciones. Y eran horas de la madrugada, por esa razón que él alerta a los familiares y por esa razón también la policía boliviana ha tomado conocimiento y se está realizando la búsqueda correspondiente. La mujer de 28 años habría estado en una actividad turística en la localidad de Tocaña. El personal policial se encuentra ahora realizando la búsqueda de esta persona y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha realizado ya el afiche correspondiente de persona desaparecida. Definitivamente no, pero el trabajo que se está haciendo es óptimo. Esto por la desinfección en los buses. ¿Y esto a raíz de qué? Un insecto. Un insecto que apareció y una usuaria que denunció esto. Chulupis. En pleno bus. Ahora se está realizando este trabajo, John. Así es, correcto, Bania. Se está realizando este trabajo en una de las flotas en realidad que habría sido denunciada y se está realizando en realidad el fumigado a nivel general. Y te voy a contar lo que hace un ratito una pasajera también habló con nosotros. Entre tanto vamos a hablar precisamente con el director de la terminal de buses, ingeniero. Se está procediendo a esta fumigación ante la denuncia de nuestros reporteros al día que confían en la red Bolivision y dicen, esto está pasando en los buses que van de forma interdepartamental. Claro, claro que sí. No solamente los usuarios confían en la red Bolivision, sino también nosotros como terminal. Y obviamente la denuncia que hemos recibido, hemos tomado la medida de hacer la fumigación correspondiente. Vamos a implementar una empresa que va a hacer la fumigación cada vez que llega un bus y cada vez que sale un bus, ¿no? Vamos a hacer un programa y obviamente las flotas van a tener que hacer el pago correspondiente. Todavía no se ha definido el monto. Sin embargo, queremos evitar este tipo de cosas como la denuncia de una pasajera de hace ratos que ha denunciado que ha habido chulupis en un bus. Y en ese caso nosotros vamos a hacer la fumigación correspondiente a todos los buses. Ese es el trabajo que vamos a realizar. Bueno, no solamente es el interior, sino también las llantas, porque es un lugar por donde se podía subir, en busca de espacios los chulupis, en lugar de los equipajes también donde se va a fumigar. Y te decía, Vania, hace un ratito había una pasajera que bajó de otro bus, de otra empresa y se acercaba directo a nosotros y también al director. Y decía, hemos encontrado chulupis en la ruta Cochabamba-La Paz. Sí, eso es lo que nos ha referido. Y bueno, pues tenemos que tomar medidas de acción, tenemos que fumigar los buses, tenemos que garantizar que las empresas fumiguen los buses. Por ejemplo, el chofer que te mencionaba, que ellos hacen la fumigación una vez al mes. Pero creo que debería ser recurrente esto, ¿no? O sea, ni bien llegue el bus, hay que hacer la fumigación correspondiente para evitar justamente ese tipo de desroedores o insectos en los buses. Perfecto, vamos a hablar un ratito con el conductor. Usted es dueño o en todo caso maneja este bus y me decía que sí hace fumigación. Sí, cada mes hacen fumigar nosotros, en la unidad, en el garaje que tenemos y por eso casi no hay aquí, no es cierto. ¿Será suficiente, pero una vez al mes? Sí, porque el químico que compramos es más fuerte y eso es suficiente. Pero tal parece que en algunos casos no funciona porque estamos subiendo varias denuncias y constantes. Sí, pero algunos no fumigamos. Como nosotros fumigamos, siempre limpiamos todo y limpiecito el bus es. Bueno, Vania, tendrá que tomarse la recomendación del director de fumigar constantemente porque te repito, hace minutos nada más, será unos cinco minutos, que una pasajera nos decía hay chulupis en este bus y vinimos desde Cochabamba, sí. Así que la denuncia no es única, son varias y tendrá que hacerse cumplir gracias al director que se cumpla con la fumigación en todos y cada uno de los buses porque uno ya tiene temor de ingresar a este tipo de buses interdepartamentales ante las denuncias de nuestros reporteros al día. Así es, justamente una reportera al día hizo la denuncia, nos envió esta imagen porque ella estaba durmiendo y de repente se asusa porque siente algo y era un chulupis, imagínense, ay bueno, no era uno, dice, eran varios, varios, varios. Ahora, esta fumigación tiene que ser permanente por la cantidad de pasajeros que suben, que están, por las infecciones respiratorias, por estos insectos, por lo que puede trasladarse de un lugar al otro, hay que tomar en cuenta, mucha gente lleva alimentos, por ejemplo, así que hay que hacer la fumigación, no solo por la denuncia, sino permanentemente, por favor. Gracias, y eso por higiene, es muy importante. Gracias a nuestros reporteros al día que siempre nos alertan de estas situaciones, transmitimos la denuncia y también las autoridades actúan, tal el caso de la administración de la terminal de buses de La Paz. El movimiento al socialismo estuvo de cumpleaños, pero tuvo dos festejos y no es que querían celebrar dos veces, sino por separado. Seguidores de Evo Morales realizaron un festejo el fin de semana, pero por otro lado, el presidente Luis Arce y también diferentes sectores han realizado otro, esto en la ciudad de La Paz. Estamos en este momento con el analista político Hugo Moldis, para hablar acerca de los últimos anuncios que también ha hecho el señor Evo Morales. Un placer saludarlo, muy buenos días. ¿Qué le parece esta situación, esta fisura que existe dentro del movimiento al socialismo que cada vez se hace más evidente? Buenos días, me gustó estar con Bolivisión, con Pebanés. Bueno, como usted dice, ya es parte de la noticia cotidiana, pero yo diría que han surgido algunos elementos que a pesar de las declaraciones fuertes, abren una ventana de oportunidad para que el movimiento al socialismo resuelva sus problemas, si es que obviamente se cumple con algunos requisitos. Hablo de esto de ir a las elecciones primarias, ya lo ha mencionado, creo que por tercera vez consecutiva Evo Morales. El gran problema es que lo anuncia y después termina haciendo otra declaración en sentido contrario, en la semana dijo que él era o candidato sí o sí o si no generaba convulsión social en el país, pero ayer dijo vamos a elecciones primarias, desafió a Luis Arce. Ahora, esto va a ser positivo en la medida en que se modifique el artículo del Estatuto del MAS, que es un candado para la participación de quienes no tienen más de 10 años de militancia. Creo que el presidente Arce lo tiene, pero ahí hay un candado. Habrá que ver el tema de la confiabilidad del padrón electoral actualizado, hecho por la dirección del MAS, así que yo creo que, yo prefiero quedarme con lo último. A pesar de las acciones encendidas hay una ventana de oportunidad. Que serían las primarias en todo caso, pero ahora hay que esperar la respuesta también del presidente Luis Arce y de otros afines justamente a su liderazgo. Ahora, también el expresidente Evo Morales ha hecho una declaración, por un lado abre la puerta para las primarias y tal vez una posible solución dentro del MAS, pero por otro lado continúa atacando. Se ha referido a la posible candidatura de Andorónico, ¿no es cierto?, esto promovida por el ministro de gobierno. A ver, es natural que existan un montón de celos al interior de organizaciones políticas tan grandes. Álvaro García Linera ha señalado también que le parece bien una candidatura de Andorónico. Por eso creo que las elecciones primarias van más allá de Evo versus Lucho o Lucho versus Evo. Creo que hay que, con una perspectiva mucho más amplia, puede ser un canal de resolución democrática que finalmente ponga fin o por lo menos readecúe los términos de una relación positiva al interior del movimiento al socialismo. Ahora, en esa campaña, si se habilitan tres, cuatro binomios, obviamente va a ser una campaña dura como es toda campaña también interna. Que habrá que definir, sin embargo, porque elecciones primarias cerradas o elecciones primarias abiertas. Ese es un debate que recién comienza dentro del país. Ahora, el expresidente ha señalado de que la intención de promover a Andorónico como candidato es para debilitarlo a él, perjudicarlo políticamente. ¿Andorónico Rodríguez le hace, le hizo siempre sombra al expresidente? ¿O qué opina usted en su análisis, por favor? A ver, durante la resistencia al gobierno de facto, Andorónico tuvo una destacada labor junto a otros dirigentes sociales y, pues, como cualquier político, tiene todo derecho, ¿no? Si dejamos de ver que la proyección o la propuesta de un candidato es para perjudicar a alguien en particular, y lo vemos más bien como una expresión de la diversidad democrática, de la dinámica democrática al interior de una organización, creo que va a ser altamente positivo, ¿no? Evo tiene la tendencia a siempre victimizar, ¿no es cierto?, cualquier propuesta que se hace, victimizarse de cualquier propuesta que se hace. Creo que hay que abandonar esas posiciones. Todo el mundo debería tener derecho a querer ser candidato al año 2025 y ser militancia del MAS, si son elecciones primarias cerradas. O será la población en general, si son elecciones primarias abiertas, la que defina quién va a ser el candidato por el movimiento socialista. Pero para definir las candidaturas dentro del MAS para que se llegue a primarias, primero tienen que resolver sus conflictos internos en un congreso. Ahora, ¿qué congreso? Porque hay un sector que dice el convocado por el pacto de unidad no lo vamos a reconocer. Me refiero al sector que sigue a Evo Morales, por ejemplo. No, obviamente, obviamente, para que haya elecciones primarias tiene que haber un mecanismo de unificación. Uno de esos mecanismos es el congreso, ¿sí? Vamos a tener un congreso en el alto, todavía faltan varios días, puede ser el congreso de la unidad en el que Evo finalmente asista, se puedan poner de acuerdo en términos delegados, en fin, y de ahí salir fortalecidos. O puede ser un congreso posterior al que vamos a tener. Ahora, el gran peligro que yo también acecha a otros partidos es la proximidad, el plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral. Como son varios los partidos que hasta ahora no terminan de regularizar su registro ante el organismo, yo me imagino que se va a ampliar unos dos o tres meses por última vez, porque de lo contrario varía todo el cronograma electoral. Plazo que tendría el más para llevar adelante un congreso de unidad en los términos de reconocer que hay posiciones distintas, que hay facciones. El partido de los trabajadores del Trabajo y del Brasil admite cocientes a su interior y creo que no sería malo admitir que dentro del más hay una cociente erista, arcista, todo parece indicar también de Andrónico y quizás otras más, ¿no? Veremos qué es lo que sucede, este tema político que tiene ocupados a muchos, ¿no? Por la tensión también que se genera, las advertencias también que hay de incluso nuevos bloqueos, si es que no permiten que Evo Morales sea candidato. Reitero, veremos qué es lo que sucede. Don Hugo, gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un placer, buenos días. Continuamos. Quiero mostrarles la siguiente ruta, estoy hablando de la avenida Vallivian que conecta la ciudad del Alto con La Paz. Y es que choferes, vecinos están sumamente preocupados porque tenemos un sinfín de baches. Incluso se habla de que están dinamitadas estas calles y avenidas. Víctor Hugo, adelante, te escuchamos. No sé si son calles dinamitadas, si es el Rally Dakar, si es que ha pasado para acá algún atentado en Bagdad, valga la disculpa. Pero lo que están haciendo acá los vehículos es sortear por un lado los baches, todo lo que está dañado en la vía. Y también he visto dos escolares, pues parece que han tropezado al querer cruzar la vía, al querer buscar el transporte y casi terminan en el suelo con todo y uniforme limpio de lunes. Imagínate lo que se está viviendo aquí, Paol. Y es que hay una mezcla de asfalto, hay pavimento rígido, este cemento, también hay estas en los setados. Y es que es una mezcla de todo lo que se vive acá. Y es la ciudad del Alto. Es la rotota Vallivian, conexión con la avenida Collasullo que desciende hacia la ciudad de La Paz. Unos dirán, es tuición del Alto. Esto sí lo es, claramente. Mira cómo los escolares se están sorteando. Todo ese lugar lleno de barro, de charcos. Pero en La Paz también se da esta misma situación y te lo voy a ir mostrando. Señora, ¿mucho bache por acá? Sí, mucho. No hay caso caminar aquí. Quisiera que lo arreglen, por favor. ¿Vehículos también tienen que...? Sí, están bacheando. Mira, están mal ahorita. ¿Se les corretean de aquí? Sí, sí, estamos en medio. ¿No hay ni siquiera señal? No, no, no hay. Pues sí, es peligroso también hasta cruzar. ¿Es un lugar tan céntrico? Sí, es lugar céntrico y lleno y no hay mira ni... Gracias señora, no le voy a quitar más tiempo. Están ajetreados ellos yendo a la escuela. Pero ahí está, se han prestado para darnos ese testimonio. Eso ocurre en el Alto, Paul. Y lo que vamos a hacer es subirnos al vehículo rápidamente. Me pongo el cinturón de seguridad, dame un segundo. Claro. Pero esto también ocurre en La Paz. Mira, lo que te he ido mostrando era Ciudad del Alto. Ahora vamos a ingresar hacia lo que puede corresponder hacia lo que es La Paz. Y mira también los baches que tenemos acá. Víctor, no solamente este campo minado, sino también el tema de la señalización es lo que hace falta. Bueno, hace falta de todo. Derecha, para cuidar seguramente el vehículo, también para no entrar en este tipo de huecos, hoyos, baches. Mira a la izquierda. Ahí está, muy bien, lo vemos. Es realmente preocupante. Mira los vehículos, ¿cómo se sacuden? Sí. Además, es un carril de bajada que el auto ya de por sí sufre mucho estrés, ¿no? Esto ojalá no ocasione algún tipo de accidente, Víctor. Bueno, es que se exige al vehículo. Se exige también al conductor. Se va dañando las partes del motorizado. Acá exigimos al freno y como estamos en pendiente, fácilmente se puede calentar el freno y luego vienen los accidentes. Y es un problema que estamos viendo interciudad. Te he mostrado lo que ocurrió en el alto, un pantallazo muy rápido y ahora lo que está ocurriendo en La Paz. Entonces, ambas ciudades en un punto de conexión tan estratégico para los ciudadanos y motorizados que tengan estos problemas es llamativo. Muy bien. Se me viene a la cabeza, Paul, nada más para... Bueno, vamos a retomar el contacto más adelante. Y es que estuvimos viendo, o estuvimos en presencia en realidad, el campo minado que tenemos en la avenida Vallivian. Más adelante le estaremos explicando qué otros puntos de la ciudad más tenemos. Así, como lo estamos viendo en imágenes, con muchos, con un sinfín de baches. Si usted quiere hacer algún reclamo, nos puede escribir a nuestro número de reporteros al día al 767-085-85. Estamos iniciando el mes de los niños, pero es importante, es fundamental dejar algo como un precedente, que el tema de la niñez, de la adolescencia, el respeto a sus derechos, ya basta de la vulneración de los mismos, infanticidios, violaciones, tiene que ser una lucha permanente, no solamente en este mes. Pero hoy vamos a hablar en específico acerca de un anteproyecto de ley de protección reforzada para los más vulnerables, los denominan así, ¿no es cierto? Los pequeñitos, las pequeñitas, los adolescentes, las adolescentes. Estamos con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, para hablar acerca de este tema importante, que esperemos, viceministra, ahora tenga resultados en el legislativo y no se quede la ley paralizada. Bienvenida. Muchas gracias, Bania. Importante el mensaje para nuestros legisladores, justamente en el mes de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Importante porque el delito de infanticidio cobra importancia, considerando que desde el 2014, que es el momento en que se inicia su tipificación, a la fecha se han registrado 487 infanticidios. En el caso de violencia sexual, son más de 34.400 víctimas de violencia sexual, dentro de las cuales se están incluyendo niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Es decir, que en ese momento la familia, la sociedad, la comunidad, se está generando, se ha generado, se ha llegado a convertir en un sujeto, en un espacio de vulnerabilidad para nuestra población de niñez y adolescencia. Y para ello, tomando en cuenta esta información, tomando en cuenta la preocupación de muchas familias en nuestro país, nuestro presidente ha definido, primero, endurecer las penas. Es decir, crearemos más agravantes cuando las personas quienes perpetran estos delitos son personas de confianza de nuestra población de niñez y adolescencia. Generaremos más tipificación de delitos en el marco de lo que nos está pidiendo la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además estableceremos otros mecanismos por los cuales o para los cuales la población de niñez y adolescencia, en especial las víctimas de violencia sexual, puedan acudir indefinidamente en el momento en que puedan levantar su voz y denunciar a sus victimarios. Estos agravantes a los que usted hace referencia, ¿por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, se va, se está logrando identificar que cuando los perpetradores sean del entorno de educación, por ejemplo, sean en el ámbito educativo, donde sabemos que es el segundo hogar de nuestras niñas, niñas y adolescentes. O, por ejemplo, cuando pertenezcan a una orden religiosa. Por igual, el tipo de confianza donde se encuentran es nuestra población de niñez y adolescencia. Y otras similares que básicamente estamos procurando identificar donde esa niña y niña adolescente tenga una situación de dependencia o de poder aminorada respecto a un adulto. En esos casos, cuando los adultos se aprovechen de esa situación de confianza, las penas van a ser agravadas, evidentemente, de acuerdo a lo que vaya a señalar el juez. Por otro lado, se ha creado un tipo penal específico. Y aquí hay que decirlo, Bania, con un señalamiento hacia nuestra sociedad. El lugar de mayor vulnerabilidad para nuestras niñas, niños y adolescentes en casos de violencia sexual, en este caso, son los hogares. Eso es grave, porque el hogar se supone que es para que esté seguro, para que tu hijo esté a salvo. Para que tú lo protejas, para que en ese espacio no le pase absolutamente nada, se han resguardado sus derechos, pero violencia sexual lastimosamente está ocurriendo en los hogares. Y eso desde la pandemia se ha visibilizado en extremo. Y una de las primeras medidas que el gobierno nacional está tomando es tipificar la violencia incestuosa. Dejemos de naturalizar que son las hijas o los hijos quienes van a suplir a las parejas, en este caso, generalmente a las madres que han fallecido o que se han ido de la casa u otros. Tenemos que desmontar toda esa naturalización de violencia sexual que lastimosamente está muy permeable en nuestra sociedad. Hay otro dato que preocupa y alarma y que a veces no se entiende, ¿no? ¿Cómo es que un delito tan grave o delitos tan graves contra nuestros niños, niñas, prescriben? Y eso es lo que busca esta norma, ¿no es cierto? Evitar ello. Sí. Hay una regla de seguridad, un principio de seguridad jurídica y las reglas del debido proceso que limitan también el accionar del Estado a momento de generar persecución e imponer sanciones. Eso como una regla general se lo entiende. Y está bien porque hay que limitar también los poderes del Estado. Sin embargo, cuando hablamos acá, no se está hablando, no se está limitando el poder del Estado, sino se está cerrando las puertas a estas guaguas que en su momento fueron víctimas de violencia, que no lo identificaron, que lo callaron, que saben que sus agresores tienen una dualidad. O sea, es el hombre perverso que los agrede sexualmente, pero por otro lado es el padre de familia que es amorosamente el que cuida. O sea, yo te digo, el delito de violencia sexual es ver dos personas en un solo victimario y eso a las niñas, niños y adolescentes realmente los confunde. Hasta el momento en que ellos deciden levantar su voz, al momento en que deciden ejercer sus derechos, pues demora mucho tiempo. Y generalmente, pese a que, de acuerdo a la 1443 y las modificaciones que tenemos actualmente vigentes, se les da un tiempo adicional cumplida la mayoría de edad, a veces no es suficiente. El caso Pedrazas nos ha demostrado que esto no es suficiente y que a veces se necesita un impulso adicional para que nuestras víctimas levanten su voz. Y este proyecto de ley lo que le está diciendo es a todas las víctimas, a las que han sucedido hace 10, 20, 30, 40 años, es que si han sido víctimas de violencia sexual, esos delitos no prescriben. No prescribe su acción, no prescribe su pena. A aquellas víctimas que decidan hablar, este proyecto de ley lo que les está abriendo son dos vías, una vía judicial y una vía administrativa. Yo puedo ir como víctima ante un juez a decirle, esto es lo que me ha ocurrido, que se investigue ante todo el sistema, o puedo ir a una comisión de la verdad que no tiene nada que ver con el sistema judicial como tal, pero que se le va a dar facultades de investigación para que igual pueda pedir testimonios, hacer pericias, consultar documentación, escuchar a las víctimas, etc. Tenemos limitaciones en la imposición de penas, pero vamos a poder escuchar y decir la verdad de las víctimas. Para cerrar nada más, viceministra, ¿en qué comisión está? Por favor, y hay que darle celeridad, sin duda, a este proyecto. Con seguridad, entendemos que todavía están diputados. Aquí un llamado especial al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Israel Guaitari, para que este proyecto de ley no se queje durmiendo en Secretaría General y pase. Entenderíamos que una de las comisiones más apropiadas para este tipo de temáticas tendría que ser la de derechos humanos, porque es un tema de derechos humanos fundamentalmente. Ojalá no se sigan demorando los proyectos de ley. Aquí te digo, estamos en el mes de abril, tenemos el proyecto de ley de Registro Nacional de Asistencia Familiar, de los deudores de asistencia familiar. Está ya en listado para la agenda hace más de una semana, todavía no se lo pone en el pleno, así que esperemos que nuestras niñas, niños y adolescentes que han reclamado reiteradamente al Estado puedan tener escucha esta vez en la Cámara de Diputados. Gracias, viceministra, por haber venido. Muchas gracias, Bania, y un saludo de solidaridad a todas las víctimas, niñas, niños y adolescentes de violencia sexual. Gracias. Estos proyectos están en sus manos, señores legisladores. Por favor, hay que darles prioridad si tienen alguna observación, modificaciones. Para eso están, ese es su trabajo, pero hay que hacerlo en beneficio de nuestros niños. Dejemos de pelear por cosas, tal vez efímeras para muchos de nosotros, sí. El tema político, la pugna de poder, pero los derechos de las niñas, de los niños, los adolescentes, no. Eso es urgente, por favor. Cerramos. Vamos de inmediato a nuestra unidad móvil, calle Bueno, final calle Bueno. Estamos con John Guzmán. Vemos el derrumbe de una casa muy antigua. Tenemos entendido que también es patrimonial. Por favor, acláranos el panorama, John. Año tras año, año tras año hemos ido haciendo cobertura, Gerardo, sobre este inmueble que la Alcaldía Municipal venía y colocaba algún tipo de troncos para evitar que esta casa esté en el estado en que tú estás observando ahora. Y es precisamente lo que hace la Alcaldía, es simplemente colocar algún tipo de defensivos y que se evite la total caída de esta infraestructura. Pero hoy, en definitiva, ya los muros han cedido totalmente con las lluvias que también, por supuesto, hemos tenido durante las últimas semanas. Y estamos con su propietario. Y la consulta es, ¿qué pasó con este inmueble? Que ya tenía y causaba peligro y zozobra entre la misma obesidad, incluso para ustedes. Sí, evidentemente. Nosotros veníamos haciendo gestiones para repacción de la vivienda desde el año 2012. Y se nos ha ido postergando, postergando. Y, bueno, hemos llegado a esta situación de los colapsos, ¿no? Inicialmente, hemos pedido que se nos autorice ciertos cambios de cubierta, etcétera, pero no nos daban la autorización respectiva. Entonces, suscitaron algunos daños en las cubiertas, en las crujías. ¿Se pretendía refaccionar, sabiendo del estado todavía que estaba? Obviamente estaba dentro de la línea de patrimonial, o no. Explíquenos eso. Entonces, hemos hecho nosotros las gestiones necesarias. Nos han pedido que nosotros presentemos planos para poder construir. Hemos presentado los planos para construcción. Y se ha determinado que ese sector estaba, evidentemente, a punto de colapsar. Entonces, hemos pedido el permiso respectivo, pero no nos autorizaban porque estábamos en alerta roja. Entonces, al estar en alerta roja no se puede hacer este tipo de trabajos. ¿Durante 12 años? No, recién, digamos, el año pasado. El año pasado estamos hablando. Ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a tener que demoler todo este lugar? Este lugar prácticamente está colapsado. Entonces, vamos a retirar todo lo que corresponda. Y posteriormente, de acuerdo a los planos que tenemos, hará la reposición de todo lo que era patrimonial. Perfecto. Vamos a mostrarte otro sector, Gerardo, porque no solamente ha sido esto. No solamente es este inmueble, sino que la caída de estos muros ha ocasionado de que postes que estaban en el lugar, pues que tienen servicios de internet, de cable y además de energía eléctrica, pueda caer. Y mira la situación en la que han quedado estos otros domicilios, donde los vecinos también reclaman por la falta de atención oportuna a este inmueble. Así han quedado todos estos postes. Entonces, en consecuencia, no hay energía eléctrica por este sector. Los vecinos están reclamando porque incluso la fuerza de la caída de los postes ha hecho que los medidores de luz en los domicilios sean jalados y salgan del lugar donde están acomodados. De La Paz, tenemos entendido que ya está llegando para el corte de energía, para evitar que exista algún tipo de problemas, pero la situación está así. Este es el ingreso al mercado yungas, la bono y comercio que se presenta en esta situación y de mucho peligro. Para la ciudadanía, consecuencia de que no se atendió oportunamente a este inmueble que ya se veía caer. Johnny, ¿qué sucede con las viviendas aledañas, las que están precisamente pegadas a esta vivienda que ha caído? ¿No han sufrido daños? ¿No hay riesgo de que también caigan? Esa es la evaluación que van a hacer precisamente la gente de bomberos, la gente seguramente de emergencias. Se están haciendo evaluaciones, perdón, buen día, todavía, ¿no? Sí, vamos a ver. Bueno, la gente de bomberos no quiere hablar, pero sí, se están haciendo evaluaciones con las infraestructuras que están aledañas. Y además no solamente aledañas, Gerardo, porque incluso de esa infraestructura que tú acabas de ver, en su interior hay todavía gente que vive. Entonces, no es toda la infraestructura que ha caído, pero sí es toda la infraestructura que está en riesgo por la antigüedad, por la misma construcción, porque es netamente de adobe y que ha sido remojado toda la estructura. Pero los vecinos dicen, seguimos viviendo, tenemos el peligro, tenemos la susceptibilidad de que esto se vaya cayendo, pero no hacen absolutamente nada para solucionar. Y tú has escuchado, son 12 años que ya han pasado para tratar de solucionar y no ha cambiado absolutamente nada. Imagínate, 12 años esperando recibir estas autorizaciones. Finalmente ocurrió lo que se temía, se cayó la vivienda provocando este daño. Ahí estamos viendo lo que ha sucedido con los pozos de alta tensión o de energía eléctrica y diferentes servicios. No hay energía en el barrio en este momento. Bomberos están trabajando en el lugar. Adelante, John, adelante, estás ingresando. Sí, estamos hablando con los vecinos. Ustedes viven allá, acá tienen obviamente una infraestructura aledaña a lo que se ha caído. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué van a hacer? Por el momento no sé, no estoy bien informado de usted. Yo recién llegué acá. Bueno, tendrían que evacuar. ¿En algún caso les han dicho por la caída de toda esta infraestructura? ¿Tienen algún temor? No, no. Eso lo han hecho caer. Tú sabes que la mampostería de Adobe es de un metro. No se cae así. Ha tenido que ser humedecido. Claro. Hoy ha caído precisamente, se ha desplomado. O sea, pero no afecta a las estructuras. No, no, no. ¿Por qué ustedes? Esto tiene, mira, un metro tiene de pared. ¿Cómo se puede caer una pared de un metro de grosor? Pero ya se ha caído. El que está al lado. ¿Se puede caer también esta? No, sí. ¿No tiene ninguna susceptibilidad? No, 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 nada. Ahí lo han hecho caer para construir un edificio. Es la verdad. Nos de moja para decir que la, para decir que, ¿qué se llama? Que la naturaleza lo ha hecho. No. Las paredes de Adobe no se caen, se ven material más. No de qué existe. Bueno, pero lo que estamos viendo es lo contrario. Porque sí, durante tantos años, la humedad y todo lo demás ha hecho que esta infraestructura caiga. O tal vez exista otro tipo de tensiones, como denuncian los vecinos, y que tendrá que ser investigado, Gerardo. Por supuesto. Veremos qué dicen las autoridades. Y vamos a estar haciendo un seguimiento también, porque de que puede haber vulneraciones a la norma, puede haber. Puede haber diferentes tipos de situaciones que no son un tanto claras. También puede haber, como algunos otros lugares de la ciudad de La Paz, que han sido noticia precisamente por esta situación del patrimonio, de los permisos, las resoluciones contrarias. Y bueno, una serie de situaciones. Esto sucede en la calle. Bueno, gracias John. Estamos contigo en otro momento. Yo les quiero preguntar a mis compañeros, a ver, a Gerardo, a Paul. ¿Alguna vez compraron entrada de revendedor para ver un partido de fútbol? Sí, sí, al revés. O para ir a un concierto, algo así. Sí, sí. ¿Alguna vez sí? Cuando llegábamos tarde, por ejemplo. Exacto. O llegas un poquito tarde, o por un tema de comodidad, no pudiste ingresar a la página. Uy, te daba flojera hacer cola para poder comprar tu entrada. Entonces llegabas al estadio y compras de revendedor. Los revendedores que mucha gente dice, estos son unos abusivos, tan caros. Pero otros también les agradecen. ¿No? Mañana juega el Tigre, juega el Bolívar, el OVS, en fin. David está con nosotros. Jenny David Gutiérrez. Estamos con... Esta es la asociación, permita ver el credencial, asociación de vendedores de entradas en espectáculos públicos y otros. David, buenos días. Bienvenido. Buen día, bienvenido. Gracias. Bien. Estamos acá para hablar. Mira usted, las entradas que les ha quedado. ¿Estas entradas les sobran a ustedes? ¿Qué hacen? ¿Devuelven al equipo? No, no, no. De ninguna manera. ¿No? Es una pérdida. Es una pérdida. Ya una vez empezando, digamos, cinco en púlter partido, no podemos vender. Esos diez pérdidas no nos devuelven ningún club, ni concierto, ni teatro. Nada. Nada, nada. A ver, si una entrada te cuesta un volar. Voy a ver. Por acá dice. Curva Norte para el partido Olvarede, Die Strong. Esta es una. Te cuesta 25. Esta, esta. Die Strong del Bolívar, del clásico. 80 bolivianos. Ustedes la compran en físico. ¿Y a cuánto la venden? La verdad. Según el movimiento de gente. Ya. O sea, puede ser a 85, primeramente, viene más, un poquito más de gente. Hay más demanda. Hay más demanda. Hasta podemos subir a 100 bolivianos. Hasta puede subir a 100 bolivianos. ¿Cómo podemos vender también a menos peso? Lo que cuesta 80, podemos vender a 70, podemos llevar a 50, o ya no vendemos. Porque muchas veces llegaba el estadio y me decía, al mismo precio, o menos. A menos peso. Yo decía, dentro de mil. ¿Y de qué ganan? Claro. Decía, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Esa es la pérdida que llevan. Es el riesgo, el riesgo de este negocio. Ahora, por ejemplo, ustedes también compran entradas vía online. Sí. Y hacen imprimir. Pero yo, en este momento, la gente está sacando una foto a la pantalla. Un ejemplo, si esta entrada fuera válida, pero ya no es, era del partido Bolívar-Bisterman. Y el cuero lo puede descargar cualquiera. Cualquiera. Entonces, existe susceptibilidad de parte del hincha, ¿no? Claro, claro. O sea, el problema es que esta entrada nos pueden comprar personas mal entretenidas que pueden ser fotocopiadas. Claro. Te entiendo, David. Yo te compro una y hago fotocopiar y vendo 100. Puede vender mil entradas de estas. Claro. Claro. Pero el problema es que son mal vistos los revendedores, no la persona que está vendiendo. ¿Qué garantía ofrecen ustedes como revendedores? Bueno, nosotros, finalmente, como asociación, hemos hablado con nuestros compañeros, nos unimos, hicimos estos credenciales. ¿De qué más van a estar acreditados? Todos acreditados. Todos los revendedores, absolutamente todos acreditados. Y que la gente no tenga, que tenga mucha confianza en comprarnos, porque estos credenciales que ven aquí, señores televidentes, llevan un QR, el nombre, el número de ese registro. ¿Puedo escanear el QR? Sí. ¿Por qué no? Ya, muy bien. Ahí nomás, préstamelo, por favor. Lo voy a escanear. David Gutiérrez Orellana, con caridad de identidad, 4-3, ta-ta-ta-ta-ta. Compra segura, entrada segura. Eso sí. Tienes un número, código, más siquiera te puedo sacar una foto. Claro, te vas a sacar fotos, no hay ningún problema. Nadie se va a enojar, ¿por qué? Porque están vendiendo y que nada tienen, nada temen. Correcto. Y otra cosita más, por favor, la gente que confía en nosotros, nada más sobre eso que queremos sobre. Y también no nos oponemos al tú, de Stronger, de Bolívar que tenga, que venden entradas online, nada. O sea, que pueden hacer, pueden vender entradas físicas o entradas online, no hay ningún problema. Yeddy, ¿cuántas entradas le venden por el club? O ahora se han puesto muy arregañadientes, no, solo te voy a dar dos, cinco entradas nada más, o les dan de a diez. No, el club ya pone un límite de entradas que es tres hasta cinco entradas. Por persona. Por persona. Entonces, nosotros ya no tenemos el problema que vendan, que nos pongan un límite, porque nosotros ya sabemos, digamos, la posibilidad de comprar las entradas. O sea, eso sería cinco. Sí, ahorita, por el problema que más estamos viniendo, por el último, últimos partidos que ha habido, ha habido mucha gente afuera por el problema de los papeles, que lo han escaneado y otros lo han fotocopiado y lo han ido a hacer copiar. Entonces, la gente siempre, nosotros somos mal vistos, porque dicen los revendedores nos venden entradas falsificadas. Entonces, por eso estamos, nosotros somos los malos. Por eso estamos viniendo, por el motivo, como ya están partidos ya, Copa Sudamericana y Copa Libertadores, para que vengan y compren con el credencial. Compra segura, entrada segura. Todos vamos a aportar el credencial. Todos, todos van a tener ese credencial. Y puedes escanear el QR. Pueden escanear, el público puede escanear y verifica el nombre. Y ya, como dicen en el credencial, compra segura, entrada segura. Entonces, pedirles a todos que confíen en nosotros. Claro, y me noto el número de entrada también que me estás vendiendo, que puedo sacar una foto, si es que hay algún reclamo. Sí. Porque yo te compro esta entrada y yo te digo, David, un ratito, acompáñame hasta la puerta, si entro, bien, te pago. Si no, no, ¿no? Porque no te voy a comprar una entrada aquí en la avenida Camacho y luego no me dejan entrar. ¿Dónde está el reventador? Eso es lógico, ¿no? Por ejemplo, o sea, por eso más que toda la gente, por favor, confíen en nosotros. Cada persona que tenga el credencial, por favor, acreditados, cómprenle, que no, pueden escanear el código QR, no hay ningún problema. ¿Cuántos son ustedes? Casi más de 200. ¿Es una asociación? Sí, sí, sí. ¿Es una asociación? Que la gente entienda que es una comodidad que se brinda al aficionado, paga 5, 10 bolívaros más. Si tienes suerte, compras al mismo precio o si tienes más suerte, compras incluso a menor precio y puedes entrar a ver el espectáculo. Pero con la garantía que ellos ofrecen para que dejen de verse como los malos de la película. Obviamente que van a subir un poco el monto de dinero. Ya de usted depende si paga o no, de algo también tienen que... Si compra o no, también. Si compra o no. Es también la oferta y la demanda. Nadie lo obliga. Nadie lo obliga. Yo veo un revendedor, usted me ofrece, gracias, muy amable, cuántas veces, ¿no? Gracias, muy amable, voy a hacer mi fila, pues. Y si entro o tarda el partido para hacer cola, problema. ¿A quién? ¿No? Bueno, esto es lo más importante. Lo más importante. Entonces, éxito, se vienen muchos partidos internacionales y espero que les vaya bien, les vaya bien a todos naturalmente, ¿no? Y todos ganemos el efecto multiplicador que tiene el fútbol. La del choripal, la del anticucho, la de la gaseosa, los que revenen de entradas, los periodistas, todos nos beneficiamos con el fútbol. Así que vivamos la fiesta como debe ser. Bueno, a ver, te pregunto, ¿tú estás tranquilo, estás feliz, estás en paz con tu niño interior? Qué buena pregunta. Creo que lo estoy encontrando de nuevo y creo que estoy recién como que disfrutando la vida y mi presente. ¿Qué le dirías al niño, Paul? Que se siga equivocando. ¿Sí? Sí, está bien. No hagas eso, ¿no le dirías? Por favor, te va a ir como en feria, ¿no? Bueno, sí, que no se queme, que no sea un par de veredas, puede ser. Pero no, Vanita, ¿sabes qué? A veces estamos muy preocupados. Sí, es cierto. Muy estresados y está bueno reír, está bueno sonreír, hacer un poco de travesuras igual y reencontrarse, como dices, con tu niño interior. ¿Cómo va tu niña interior? Bien, bien, y le diría algunas cosas que no tienes que hacer. Por favor, no, 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 no las puedo decir al aire. Ya está bien. Pero sí, yo creo que cada uno tiene que reencontrarse. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina? Eso, salimos a las calles de nuestra ciudad, hicimos la misma pregunta y, a ver, atención en casita porque esto dijeron. Arrancamos el mes del niño. ¿Qué quería ser cuando seas grande? Piloto de avión quería ser. Músico, es lo que siempre me gustó. ¿Y logró su sueño? Sí, claro que sí, logré mi sueño. ¿Usted diría que cumplió su sueño? Sí, no faltaba un todavia. Una buena madre, esposa. A desarrollar autos. No sé, quería hacer muchas cosas. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Policía. ¿Ayudaría más a la gente que está en peligro, digamos, de ser más alto? Veterinaria. ¿Por qué me gustan los animales? Policía. ¿Por qué quiero ayudar a la gente? Doctor. ¿Por qué me gusta ayudar a la gente? Policía. ¿Policía? ¿Y por qué policía? Porque puedo restar a los ladrones. ¿Cómo se lleva con su niño interior? Bien, satisfecho, en paz. Hacen travesuras de vez en cuando, se divierten. Siempre viajando, haciendo aventuras, de acuerdo a la edad, sí. Bien, pero algunas veces discuto, peleo, porque a veces uno se equivoca en ciertas cosas con ese niño que todavía, y quisiera que ese niño modifique su actitud para tener una plenitud de vida prácticamente en lo que resta del tiempo. Creo que mi niña interior se puede sentir orgullosa de lo que soy ahora. Hacer lo que te gusta es una de las claves para ser felices, pero también hacer las paces con tu niño interior. ¡Qué lindas respuestas! ¡Me encantan los niños! Sí. ¿No? Son tan inocentes, tan bonitos, ¿no? Quieren proteger al mundo, a la población, ¿no? Quiero ser policía para restar a los ladrones. Dice, y otro quiere ser doctor también, ¿no? Bueno, haga las paces con su niño interior este mes. Iniciaremos así, esta semana. Espérame, espérame. Richard, ¿qué le dirías a tu niño interior? O sea, tan... Ya, pues, ¿qué le dirías? Tan ojo alegre. Tan ojo alegre. ¡Ay, no! En su casa, le diría. Bueno. Ay, Richard. Seguimos hablando de cosas positivas, ¿te parece? Bien. La anterior semana estuvimos en el Mercado Camacho. Ay, sí, por eso de la inseguridad, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que justamente lo estamos viendo acá? Inseguridad, el techito igual, viste que hay goteras, ¿no? Goteras, el tema de la limpieza también, ¿no? Que influye un poco. Algunos negocios, tal vez. Señalización. Cierto. Pero, ¿qué dicen las caseritas? ¿Fuiste al mercado? Fuimos al mercado, así es. Y, pues, hablamos con ellas porque es un mercado que si bien encuentras de todo, hace falta señalización y tal vez un poco de cariño. Y no va la cantidad de gente que antes iba, ¿no? Eso. Y realmente me atendieron muy, pero muy bien y comí muchísimo. Sí, las caseras además que te rebajan, ¿no? Y te tratan bien, te dan el precio justo, el peso justo también. Y apaditos. Eso, te aumentan y todo. Es un mercado hermoso con más de 87 años que te está acá en nuestra ciudad. Uno de los primeros mercados, de hecho. Y queremos enseñarle esta hermosa nota. Véndame. Niñito. Ya. Una de la juita que pique. Se pasa, ¿no? Laburando. Sí, ¿vos cómo estás? Bien, laburando igual. Buenos días. ¿Qué tal? Qué lindo que nos ha visitado. Muy buenos días. Buenos días, Bolivisión. ¿Cómo están? Qué cosita quiere, yo le voy a entregar maple, huevo, aceite a granel, no sé qué le gustaría llevar. Un kilito de arrocito, uno de azuquita, un maple de huevo, ¿está bien? Está muy bien. Le voy a listar bienes de coge, más su yapa. Si yo me acerco acá, me va a vender bien. Ay, ya, yo le voy a vender con aumento más. Nuestro mercadito, tan paseño, el mercado Camacho, tiene muchísimo tiempo, ¿no? Sí, mucho, mucho tiempo. Ya tiene más de 70, más de 80 años. Por ejemplo, yo entré a mis 17 años al mercado. Me casé y me quedé con las cosas que mi suera vendía. ¿Usted cuánto tiempo se dedica a este trabajo? Desde niña. Mira, ya estoy vieja. ¿Desde niña? Sí. Desde niña estoy en este mercado. Por eso es que no me puedo ir. Nos pasearemos. Este es mi puestito. ¿Este es tu puestito? Sí, este también. Ah, qué bonito. Es mi amiga y es mío. Y qué lindo que atiendan así a la gente, ¿no? Se perdió un poquito esa chispa. Sí, realmente se ha perdido esa chispa, como usted lo dice. Pero estamos dispuestos a tenerles bien, con yapita. Con una sonrisa. Con una sonrisa de oreja a oreja, caserito. ¿Y vinito, eh? Hay vinito también, sí. Rico. ¿Riquito? Riquito. Aparte de hacer buenas compras, aparte de divertirse, aparte de que lo atiendan bien, hay pues buena comidita, tempranito en la mañana. Podemos hacer las compras y venirse a comer alguito, ¿no? O escaparse del trabajo también. Sí, una escapadita siempre les vamos a esperar aquí cuando gusten. Enrolladito. Cansa, ya la vida es tan larga. Ay, y déjala, pues. Todos tenemos el corazón grande, para todos. Muchísimas gracias, joven pichicas. Pichicas, ¿no? Estamos aquí en el Mercado Camacho, debajo de la plaza. Le mando un beso a todas las ciudadanías. Vengan, caseritos. ¿A qué estamos esperando? ¡Los esperamos en el Mercado Camacho! Gracias. Llevarones y mujeres muy amables, ¿no? Pase caserito, sí. Y ajuita picante, ¿no? Algo que pique. Y el sándwichito, te decía, el... Siete lunares. De siete lunares, el enrolladito y el de choricito. Bárbaro. De chuparse los dedos. De doña Ruth, sí, espectacular. La verdurita, la fruta bien fresquita, precios realmente buenos. Surtidito, hay de todo. Encuentras desde carnes a barrotes, papa, todo, ¿no? Sí, ya tuvimos la respuesta del concejal, que muy pronto vamos a tener la reinauguración justamente de ese mercado. Bien, qué bueno, para darle un impulso también. Pero mientras tanto compraremos ahí. Eso, ¿qué quieres decirle a la gente? Te trataron muy bien. Sí. Extracámaras, Paul, me decía, es el lugar donde mejor me han tratado. Así es, y de veritas, de veritas. Nada, decir a la gente que vaya a hacer compras aquí al Mercado Camacho. Yo, si tienes restaurante, igual me dijeron que pueden dejar su número, le pueden mandar, ¿no? Es que siempre... Con delivery incluido. Exacto, sí es muy tempranito, seis de la mañana ya están abiertas. Sí. Le mando a Teófila, a todas mis caseritas, hay un mensaje de decirles, vamos, seguimos trabajando, que falta muy poquito para que podamos mejorar nuestro mercadillo. Eso no se desanime en caseritas, vamos, eso. Con toda la actitud ya van a ver que toda la gente va a ir. Hablando de mercados... Hablando de irte. Chao. Nada, hombre. Su consulta no molesta, saludamos a nuestra querida Nathalie Zúñiga para seguir aclarando algunos aspectos de casos muy comunes que vamos viendo y que queremos que tú ayudes a la gente a aclararlos. Bienvenida. Gracias, Gerardo. Buen día, tengan lindos mes todos. Sí, nos llegan muchas consultas, muchas sugerencias de tema. Y hoy toca dar la información para proteger a un grupo vulnerable, ¿no? Este grupo vulnerable son los adultos mayores. Todos vamos a llegar a esa edad, esperemos que tengamos vida. Y evidentemente la ley y la justicia tampoco está alejado. Existe un grupo de leyes que van a proteger a estos adultos mayores. Porque hemos podido ver que en los últimos meses, semanas, hay muchas quejas, muchas noticias. Hoy en las redes sociales, de que estos adultos mayores, lamentablemente, los despojan de sus bienes, los botan de sus casas. No todos, pero en una gran mayoría es el entorno más cercano. Hijos, nueras, sobrinos, quienes hacen todo para quedarse con toda su vida de trabajo, que se traduce evidentemente en comprar materiales, en comprar propiedades también. Y lo que la gente se estará preguntando, a ver, si hay una firma de un adulto mayor, de una transferencia de bienes, lo que sea, o un documento que precisamente los despoje de sus bienes, pero que ese documento ha sido firmado en ganándose la confianza del adulto mayor, aprovechando un estado de salud quizás, pero legalmente ahí está el papel. ¿Se puede hacer algo para revertir aquello? Sí, tenemos todas las alternativas, desde temas penales, por ejemplo, porque hubiera habido un abuso de confianza, pero en lo que deberíamos enfocarnos es en el tema civil. A ver, la voluntad es un elemento fundamental de cualquier acto o negocio jurídico, que significa que yo tengo conciencia plena de lo que estoy haciendo y cómo lo manifiesto a través de una firma. Entonces, cuando existe un vicio de la voluntad que ya establece nuestro Código Civil, existen tres vicios, que es el dolo, el error, evidentemente, que es importante que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, el dolo es cuando te hacen firmar con malicia, es decir, te cuentan una historia y, por ejemplo, te dicen, vas a firmar tal cosa porque si no firmas esto te van a quitar tu casa, porque el gobierno te está quitando tu casa, te pongo un ejemplo. Con engaños y artificios, ¿no? Es el conjunto de ARDIT, engaños y artificios. El error, básicamente, es que les dicen, firma este papel para que yo cobre tu renta, cobre tal cosa, y en realidad están firmando otra cosa, ¿no? Entonces, es importante entender que estos vicios del consentimiento, por supuesto, que están sancionados por nuestro Código Civil, el tema es que, lamentablemente, llega un punto en que los adultos mayores no son protegidos por su familia y ya ir para ellos a hacer alguna denuncia y demás es complejo, pero, por ejemplo, una hojita en blanco donde yo te vendo mi casa es nulo. El Código Civil nos exige que nosotros tengamos ciertos requisitos formales. Entonces, mucha gente les hace firmar, inclusive cuando fallecen les utilizan su huella. O sea, hay casos que la realidad supera la ficción, pero aquí estamos para explicarles las leyes que tenemos. Hay herramientas que pueden determinar esa mala voluntad, ese abuso de confianza y todo lo que nos explica. Eso es lo importante, ¿no? Exacto. Hay unos cuadros, a ver, vamos a revisarlos, explícanos. Ley 369 regula los derechos, garantías y deberes de los adultos mayores. Sí, lo primero que tenemos que entender es que el artículo 67 de la Constitución habla de una vejez con dignidad, ¿no? Los abuelitos, los adultos mayores no son una carga, es una parte vulnerable. Entonces, tenemos la ley 369 y dentro de esa vulnerabilidad ellos tienen preferencia en la asistencia en varias áreas. Por eso no hacen filas, compran más barato los pasajes, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos despojos por el entorno. Bueno, lamentablemente es la propia familia quienes terminan sacándolos de su casa o quitándoles sus bienes, haciendo firmar documentos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso a quien nosotros le prestamos los documentos de la casa, por ejemplo, ¿no? Porque ya teniendo los documentos de la casa, el número de folio real, transferencias, ellos ya, sus mentes empiezan a planear cómo le quito a esta persona. Porque hay la idea, además, de que como es viejito ya no va a necesitario, soy joven. Entonces, estos casos de hijos que quitan las casas a sus padres es una barbaridad la cantidad realmente, ¿no? Hay justicia divina, no solamente en la tierra y también en eso hay que pensar, ¿no? Entonces, previsiones y soluciones. No otorgar poderes, por ejemplo, ¿no? Los poderes tienen que ser específicos. ¿Qué pasa? Que una persona adulta mayor, no todos, pero una gran mayoría, no llega en un estado físico óptimo. Entonces, hacer filas o la vista, etcétera, entonces dicen, ay, me voy a ahorrar el trámite. Entonces, te doy un poder. El poder, obviamente, se otorga ante un notario. Tiene que ser específico, que se exprese que no es para vender, hipotecar, trámite. Un poder para que me lo saque, fichas médicas, ¿no? Un poder para esto. Un poder para esto, para tal cosa, pero no para hacer transferencias. Y el notario tiene la obligación de hacer esas verificaciones. ¿Por qué? Porque desde cierta edad el notario debería exigir un certificado de salud para determinar que esa voluntad, como te explicaba al principio, no tiene vicio. Entonces, es súper importante no otorgar poderes. Después, tener alguna persona de confianza externa, algún amigo. Los adultos mayores también es importante. Y no sabes la cantidad de centros de adultos mayores que hay, donde hacen sus fiestas, comparten, etcétera. Entonces, entre ellos pueden crear una red de apoyo que puede ir desde un abogado que les ayude a revisar los documentos, etcétera. Entonces, hay estas redes, es bueno participar, verificar la documentación siempre. Eso de los poderes es súper importante porque alguien va a decir, pero yo no he firmado nunca. Sí, pero la transferencia está hecha con un poder. Entonces, en algún momento el poder lo han otorgado. Pero los notarios tienen que exigirte un certificado después. Tenemos el tema de las nulidades de los contratos civiles, sobre todo por vicios del consentimiento. Es importante tomar en cuenta. Tenemos que ver en cuál de los tres vicios del consentimiento entraría un acto jurídico. Y también, por supuesto, hay acciones penales. Los adultos mayores, si bien tienen una ley especial, también están protegidos por la ley 348, porque la ley 348 establece que cuando existe tipo de violencia, alrededor de tu familia, se puede tipificar como violencia económica. Ahora, la ley del adulto mayor habla de la agresión económica. Entonces, atentar contra el patrimonio de un adulto mayor realmente es vergonzoso, es bochornoso, pero lamentablemente es el pan de cada día. Entonces, a nuestros adultos mayores, generen estos círculos de confianza. Algunas veces no es la familia, puede ser otro grupo de adultos mayores donde te puedas asesorar. Y ahí, además, cada uno te cuenta su propia historia y te dice a mí, me han quitado de mi casa, de tal manera. Entonces, ya con la experiencia, uno ya sabe qué es lo que no tiene que hacer. Aunque nadie te puede obligar a firmar absolutamente nada, no firmar hojas en blanco, no dejar huellas, para nada. Y tengan en cuenta que eso de no vas a hacer fila, nada, tienen preferencia. Entonces, si van a alguna institución, no van a hacer fila, van a tener preferencia. No necesitan otorgar un poder para que alguien vaya al banco, por ejemplo, a sacar sus cuentas. Tampoco entreguen sus tarjetas. Eso es algo común de, hijito, yo no veo. Por favor, tú ten la tarjetita. A veces caen en el círculo de confianza, que piensan que no va a pasar nada, pero a veces, o casi siempre el círculo de confianza es sí. Es quien empieza todo esto. Es bueno saber que se puede remediar, que se puede hacer algo. Gracias, Nathalie. Y quienes quieran entrar más en el tema, o tienen un caso quizás de este tipo, comuníquese con Nathalie a través de sus redes sociales, el teléfono, o acá en el Shopping Software. En el piso 10. O perdón, Shopping Norte, yo estoy en Cochabamba. Estás en Cochabamba. Síganme en mis redes, estoy como Doctora Zúñiga en Facebook y como Zúñiga Abogada en TikTok. Vamos a hacer complementaciones del tema. Y nada, cuiden a sus papás, cuiden a su entorno. Todos vamos a llegar a viejitos. Esperemos que no pase nada antes de que lleguemos a viejitos. Así que, ojo por ojo, diente por diente es la vida. Y la vida es un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta. Así que hay que ver bien cómo actuamos con el resto. Disfruten a sus adultos mayores. El dinero, los bienes van y vienen. Hay que disfrutar cada momento con los seres queridos.